Llegaste por el mar desde el viejo mundo Y con amor profundo viniste a luchar Por los que tanto esperan y desesperan Les diste la paz que solo mi Dios puede dar Aprendiste el lenguaje sudamericano Y te comunicas de como un simple hermano Los indios te brindaron respeto Y así venciste en el reto De ser mensajero de todo el amor del Señor Toridio, Toridio, tu santo valor no era tibio Era más caliente que el sol que me quema el delirio Tu empeño y tu determinación Tu santa mano en acción América entera te rinde un tributo de amor América entera te rinde un tributo de amor América entera te rinde un tributo de amor Vine, Vine,霧,uous 20, лет de amor También encontró water no era tibio de amor That la luz de amor Te rinde un tributo de amor